¡Ustedes no tienen derecho a merodear por aquí! Y si no nos vamos, ¿tú qué vas a hacer? Estoy bien, estoy bien. Quizá me lastimé el tobillo. La gente me llama Koalaman. Hoy, mi misión de vida es... ...limfiar las calles. Ayudar a los inocentes. Y acabar con el mal. El reglamento marca la altura del césped a medio centímetro. Estuvo cerca. Pues soy... ¡Kevin! Dime, Big Greg. Arregla el maldito internet. Es el episodio en el que extraigo el pez candirú de la uretra de mi camarógrafo. Aquí está el cabroncito. Papá se volvió loco, ¿verdad? Es perfecto. Carrascual, ¡actívense! No olvidé que ese invento aún está en proceso. Instalé cámaras en los baños. Seguro que ahí se han hecho los tratos. No pongas cámaras en los baños. No te preocupes, nadie las encontrará. ¡Kevin! ¡Koalaman! Todo el pueblo se volvió loco. El mal ha sido liberado. Te lo quitaré todo, Koalaman. Esta es mi habitación de pánico. Si no planeas caer en pánico, no se necesita una habitación de pánico. Es mi pueblo. ¡Sube el volumen! ¡Esta es la mejor parte! Buen día, Capitán Australia. Soy tu h-enemigo. ¡Ataquen! He pensado que soy la última defensa de este pueblo ante la anarquía. ¿Qué pasa, tercer planeta del sistema? Podemos hacerlo otra vez, pero con más violencia. ¿Es posible hacerlo varias veces? Estamos perdidos. ¡Danos la billetera! Les advierto que sé karate y estoy entrenado como una... Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimari, un superhéroe mexicano. ¡Gracias!